no hay y borraza eso es el hombre con otro reacción en español como andan este día bien estamos lo que es lo que queremos escuchar hay como se los puedo ir a hoy miren hoy vamos a hacer la reacción de cartel de santa maloma suena maloma suena si es lo que vamos a hacer hoy a la que les guste lo más y más que que hago reacciones de español mi español se pone poquito más mejor no tanto pero poquito más y yo sí yo sí sé palabras más que la primera vez son diciendo eso gracias por su apoyo si están suscribidos suscríbanse si no lo dije de verdad si ya están suscribidos gracias gracias si no están suscribidos suscríbanse no es todo es gratis no va a costar nada es lo más para que me es el apoyo y me ayuden a poner más en youtube más que me recomienden más que son diciendo eso vamos con el vídeo a ver lo que dicen estos ratos a morraza suena mamalona suena retumban los bajos tiembla toda la cabuela el humo que vuela es de la maría ando dando la vuelta para ver si te veía la semana marihuana y marihuana se besan con muchas ganas ¿Por qué serás tan mala? Pregunta marihuana Si cuando estoy contigo me siento más inspirado Así como elevado, no sé cómo explicarte Las palabras huelan como en las rolas del cárter No quiero dejarte, le digo honestamente A mí me vale mal, es lo que me diga la gente Cada quien su ambiente, cada quien su gusto A mí sin conocerme como quiera los asusto Me miran bien gacho, no más por la falcha Y hasta se persina si me ven matando gacha En una noche llena de estrellas Fumaba junto a la negra soledad En una noche llena de estrellas Cabrón si me fumo un chicharrón Mi conciencia se hace flow Y hasta al más pinche pelón le meten un traspilón Traición como al Sansón, yo por eso soy riadón Un clavel para el ranflón, lo demás al cantón María del barrio, María hierbita La más loquita de las muchachitas Le gusta al barrio y al machanguero Llegó del cerro para el mundo entero Suena mamalona, suena Retumba en los bajos, tiembla toda la cabuela El humo que vuela es de la María Ando dando la vuelta para ver si te veía Suena mamalona, suena Retumba en los bajos, tiembla toda la cabuela El humo que vuela es de la María Ando dando la vuelta para ver si te veía Con todo el bandón, dándole el rol Me gusta skunk, también home grow Pa' andar slow, como un low low Tumbao, tumbao, tumbao Mira como el humo gira Dentro de la helix, mientras mi cuerpo lo aspira Canavisativa, pa' abajo, pa' arriba Todo segundamente del valiente que se anima Saca, tito pa' la vaca Colas de la paca, huelo pa' la maca Le quemo las patas como a Satanás Si el infierno está caliente, por donde yo vivo más En una noche llena de estrellas Jumbo bajo tu manera soledad En una noche llena de estrellas Suena, mamalona, suena Retumban los bajos, tiembla toda la cabuela El humo que vuela es de la María Ando dando la vuelta para ver si te veía Suena, mamalona, suena Retumban los bajos, tiembla toda la cabuela El humo que vuela es de la María Ando dando la vuelta para ver si te veía Ah, yo creo que ya es todo, lo demás, a lo mejor, no más con la guitarra Pero ya es suena Ok, so ¿De dónde son estos datos? ¿De cuál país? Porque ya sé que todos son de diferente Yo no sé de México, yo no sé de los ciudades, los países O lo que sea ¿De dónde son estos? Yo pensé que era carteles de ¿Por qué hay unos qué? Santa Fe, cabalos, diferente Pues sí, ya, ya Dígame el día de donde son En esa canción, sí me gustaba Bien, 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 bien Bien, es fácil, bien, bien, bien chido Amar, relajando con ¿No? No, así es, bien, 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 calmadita La música No es tan nada de esta madre estaba chida a ver no me puede cerrar los ojos y demás sí ok baby y así va esto pero si me gustó la canción gracias como les dije le dije en el principio si ya están suscribidos gracias por el apoyo que me han dado y si no por suscríbase es gratis que puede pasar verdad y si me quieren ayudar apoyar lo que sea aquí aquí no puedo ver pero m m lo que se quieren apoyar y la quita toda mi información tengo mi instagram si quieren seguirme mi tiktok no tengo muchos vídeos porque comenzando en este en este este mundo de social yo ando empezando porque no soy un fanático de esa madre pero ya como así es así así van todo el mundo ya en puro social solo ando empezando a meterme la pata y a ver cómo sirve todo y a comenzar me entienden y también quiero quiero agarrar una cámara nueva un chingo quiero que no sé lo que no sé bien lo que no quiero no quiero cosas como digo i want to get new stuff you want to update my camera i want to update everything i want to give you guys good content quiero darles mejor videos del pinche background esta madre me entienden y y como yo no sé cómo hacer eddie i don't know how to edit y no se vuelve con la computadora hacer cosas acá atrás que se miren diferentes cosas si ustedes saben cómo hacer toda esa madre manden un mensaje a ver si me pueden enseñar yo siendo pensando no soy bueno en la computadora de esta madre si saben ustedes ustedes cómo hacerlo ese mensaje y de ella si se hace si quieres te ayudo y así vamos verdad y también mire está ahí está todo si me quieren apoyar y si quieren si quieren que yo hago otra canción y no quieren esperar porque ustedes saben yo tengo una que tengo una lista que ando ando siendo y también falta esta hoja mi parte de esta hoja pero si no quieren esperar hasta hasta por su canción es que me mira aquí tengo el cash a el paypal y el mismo si si quieren que sabes que lo quiero que lo haga hoy o mañana eche me un mensaje es lo que quieran darme y y se los hago tengo que ese dinero verdad así voy a comenzar pero decir yo ese es un boy a la que le costó el vídeo a mí si me gusta la canción y dígame lo que piensan dije en el comentario se puse en la campanita de toda esta madre y échele hasta la próxima a lobo estamos raza esto compalece con otro vídeo vamos